Sean bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Influencia Publicitaria. Pues bueno, vamos a hablar del último eclipse solar que se llevó, se está llevando a cabo en este, pues en algunas partes del mundo se va a poder ver visible, en otras pues no, dice eclipse solar parcial con el sol, la luna y la tierra alineados. Es un fenómeno que cualquier o todos quisiéramos ver, pero pues también luego nos causa miedo, temor, porque creemos que ya no va a amanecer, se ve en algunos puntos, pues obviamente se oscurece. Dishabitantes de diferentes partes del mundo pueden disfrutar de esta jornada del eclipse solar parcial, el eclipse con casi 7 octavos partes del diámetro del sol oculta puede observarse desde las llanuras de Siberia Occidental cerca de la ciudad rusa y bueno, pues recogen pues esta información desde el portal space.com. Dice, mientras el fenómeno podrá observarse con más del 60% del diámetro solar cubierto por el paso de la luna nueva en la mayor zona de Europa Oriental, incluida las partes occidentales de Rusia, Finlandia, aéreas norteñas de Suecia y Noruega, así como el territorio indio de Ladang, Yaman, Yamunu y Cachemira en estos países. Bueno, dice, el evento también puede ser completamente visible en otros países europeos de Alemania, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Polonia y otros, así como en la mayor parte de Oriente Medio, el noroeste de África y en Asia Central y Occidente. Y pues aquí ya empiezan a compartir algunas de las fotos de estos, de este hermoso fenómeno que surge, la situación que surge cada, pues los, hay eclipses y pues en algunas partes los podemos ver en otras partes, pues no los podemos ver, ¿verdad? Dice, los residentes de la capital rusa, Moscú y de la región homónima, así como de otras partes de Rusia, ya han compartido en las redes videos e imágenes de este fenómeno que se llevó a cabo el día de hoy, ¿verdad? Otras imágenes llegan de distintas partes del mundo, como el estado indio de Punjab y aquí se ven, bueno, las imágenes de este hermoso fenómeno. ¿Cuándo ocurre el eclipse solar? Bueno, un eclipse solar se produce cuando la luna se sitúa entre el sol y la tierra proyectando una sombra sobre ésta y bloqueando total o parcialmente la luz del astro de algunas zonas de nuestro planeta, según explica la NASA, para que se produzca un eclipse total solar, total el sol y la luna y la tierra, deben estar alineados los observadores que entran en el centro de la sombra del satélite natural. Cuando éste se sitúa ante nuestro planeta, pueden ver un eclipse total en ese momento. El cielo se vuelve muy oscuro como si fuera el amanecer o el atardecer de cada noche, ¿no? Si las condiciones meteorológicas lo permiten a aquellos que se encuentran en la trayectoria de un eclipse total, pueden ver la corona solar, es decir, la atmósfera exterior del sol que de otro modo queda oculta por el brillo del astro. Pues bueno, amigos, esto es el día de hoy que, bueno, les quería también dar a conocer y informar de este último, último eclipse solar que se está llevando o que se llevó a cabo pues el día, el día de hoy 25, como ya les había mencionado, en algunas partes lo pudieron ver, en otras partes pues prácticamente no se puede ver. Entonces, pues amigos, los invito, los invito a que se suscriban a través de mis canales, de mis redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos y no me despido de ustedes y no les digo en un próximo video, nos vemos, ya estamos trabajando nuevamente por acá y ahorita en un momentito seguimos, continuamos platicando con cada uno de ustedes por el momento de esto del eclipse solar. Sería todo, muchísimas gracias, no se olviden apoyarnos con sus comentarios, sus likes, si ustedes gustan de antemano, Dios me los bendiga en este 25, 25 de octubre, pues ya segundo día de la semana. Que Dios los bendiga, nos vemos en un siguiente video.